Se alentó a la Conferencia para la Recuperación de Ucrania a concentrarse en prevenir los cortes de energía. A las ONG les preocupa que el debate en el evento de Berlín sobre la reconstrucción a largo plazo pueda parecer irrelevante en medio de los cortes de energía. Editor de documentos diplomáticos, Patrick Vintour. Domingo 9 de junio de 2024, a las 5 y 9 cest. Distribuir. Debido al daño que Rusia ha causado a la red eléctrica de Ucrania, se ha pedido una conferencia de recuperación que comenzará el martes en Berlín. El propósito de esta conferencia es desviar el foco de la reconstrucción a largo plazo y concentrarse en prevenir apagones prolongados de energía este invierno. Ucrania ya está experimentando cortes de energía prolongados durante los meses de verano, además de aumentos de precios internos. Las agencias estatales se han visto obligadas a reducir su consumo de energía, lo que ha añadido un sentido de urgencia a los llamamientos para reforzar las defensas aéreas. En la conferencia, en la que está previsto que intervenga el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se presentará un gran número de informes de progreso respecto de más de 200 objetivos de reforma, establecidos por la Unión Europea y los bancos multilaterales. Además, la conferencia incluirá la presentación de 95 proyectos de inversión que requieren fondos de Occidente, Las organizaciones no gubernamentales de Ucrania han expresado su preocupación de que un debate de dos días sobre un plan de reconstrucción tras una hipotética derrota militar rusa pueda parecer no tener relación con la apremiante necesidad de fortalecer la resiliencia. Mattia Nels, director ejecutivo de la oficina germano-ucraniana, hizo una declaración que fue uno de los muchos llamamientos para que la conferencia se concentrara en las crisis inmediatas. Ella dijo, dejen de hablar de recuperación abstracta a largo plazo. Nuestro objetivo principal debería ser no solo suministrar a Ucrania una cantidad adecuada de armas y municiones, sino también ayudar en el desarrollo de la resiliencia energética. Dado que más del 50% de la producción energética del país ha sido destruida, la situación parece volverse cada vez más grave. Olga Zikova, viceministra de Finanzas de Ucrania, afirmó el viernes que los ataques terroristas de Rusia a la red eléctrica de Ucrania habían provocado la destrucción de 8 gigavatios de capacidad, lo que provocó que la previsión del PIB disminuyera del 4,6% al 3,5%. La reconstrucción era de suma importancia. Además, afirmó que ahora es un hecho que la guerra no terminará en el año 2024. Como consecuencia de los ataques rusos a la infraestructura energética, Jeffrey Payet, jefe del Grupo Coordinador de Energía del G7+, afirmó que Ucrania el sistema energético se encontraba en un estado extremadamente frágil. Esta semana, funcionarios de alto rango del Banco Europeo para la reconstrucción y el desarrollo viajaron a Kiev para firmar un plan que exige la provisión de nueva financiación por valor de 300 millones de euros y 250 millones de libras esterlinas a la empresa energética estatal de Ucrania. Empresas del sector energético e investigar la posibilidad de proporcionar asistencia adicional al sector energético. El vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos de América anunció durante el fin de semana un paquete de interceptores de defensa aérea adicionales por valor de 225 millones de dólares, 180 millones de libras, en un esfuerzo por mitigar los daños. Esto se suma a los fondos que se han distribuido al Fondo Multinacional de Apoyo a la Energía, que hasta ahora ha dependido de subvenciones de Alemania, la Unión Europea, Suecia y el Reino Unido. Los diplomáticos occidentales han expresado su preocupación por la destitución de Oleksandr Kubrakov, que se desempeñaba como viceprimer ministro para la restauración, de su cargo hace un mes, así como por el plan de dividir su ministerio por la mitad. Josh Rudolf, miembro del grupo de expertos German Marsalfund, afirmó que Kubrakov y su equipo habían sido considerados pioneros en la lucha contra la corrupción y el desarrollo de la transparencia. Hizo la siguiente declaración. El poder central ha llegado para acabar con el equipo que estaba construyendo un sistema transparente de restauración nacional y reemplazarlo con leales a los leales. Kubrakov había establecido una serie de formas de transparencia basadas en Internet. Según palabras de un analista, las palabras reconstrucción y recuperación son como un pararrayos y, de hecho, recuperación se ha convertido en una palabra tóxica. La Conferencia Internacional sobre la Recuperación ha llevado al pueblo ucraniano al borde del agotamiento. Aparentemente, no requieren que se lleve a cabo una conferencia de recuperación. Nuestro objetivo es eliminar la necesidad de recuperación y, para lograrlo, necesitamos tener una ventaja más difícil en términos de resiliencia, armas y energía. El objetivo principal del evento, que tuvo lugar en Londres el año anterior, fue fomentar la participación del sector privado en la recuperación económica de Ucrania. El evento se celebró en el contexto optimista de una inminente ofensiva del gobierno ucraniano. Berlín lleva varios meses planificando la conferencia y en ella se han fijado cuatro grandes temas. Estos temas incluyen la movilización del sector privado con fines de crecimiento económico y reconstrucción, capital social y capital humano para el futuro de Ucrania, recuperación de municipios y regiones y, por último, las reformas internas necesarias para cumplir los criterios de adhesión a la UE, que incluyen la modernización de la Corte Suprema para erradicar la corrupción. El déficit presupuestario del gobierno ruso disminuyó al 0,5% del PIB, en mayo, frente al 0,8% en abril, según el anuncio del Ministerio de Finanzas el lunes. Esto fue posible gracias al aumento de los ingresos, ya que Moscú aumentó significativamente los gastos. Según el ministerio, que citó datos preliminares, los ingresos de los primeros cinco meses del año fueron un 45,5% más altos que, durante el mismo periodo en 2023. Los ingresos de petróleo y gas aumentaron un 73,5%, mientras que los ingresos de otras fuentes aumentaron un 34,1%. Este aumento se vio respaldado por ingresos fiscales superiores a los previstos. Las sanciones impuestas por Occidente en respuesta al conflicto en Ucrania, que incluyeron un límite de precios del petróleo y un embargo de petróleo, provocaron una disminución de los ingresos energéticos de Rusia a principios de 2023. El gobierno de Moscú prevé un aumento significativo tanto de los ingresos del presupuesto y gastos de este año. A principios de este mes, el Ministerio de Finanzas hizo algunos ajustes a su plan presupuestario para el año 2024. El ministerio ahora anticipa gastar más dinero y ver ingresos ligeramente menores por energía, lo que resultará en un déficit del 1,1% del PIB, lo que equivale a 2,12 billones de rublos, 23.810 millones de dólares. El Ministerio del Interior ha solicitado que una joven de Ucrania que buscó refugio en el Reino Unido se separe de sus padres que actualmente residen en el país y regrese a su país de origen, que actualmente vive un estado de guerra. En diciembre de 2023, Anastasija Drevinitska, que entonces tenía 20 años, viajó desde su casa en el oeste de Ucrania al Reino Unido para reunirse con su madre, Svitlana, y su padre, Volodymyr, que ya habían llegado al país. Como resultado de la búsqueda de patrocinadores a través del programa Hogares para Ucrania. Drevinitska había estado buscando un patrocinador propio para poder participar en el mismo plan que todos los demás. Con la condición de que le pagara, un hombre ucraniano se ofreció a encargarse de los trámites de su solicitud, que le permitirían viajar al Reino Unido para estar con sus padres. Sin embargo, tan pronto como llegó, descubrió que los documentos que el hombre le había proporcionado no eran exactos y que se habían aprovechado de ella. El lunes, un funcionario ucraniano local refutó una afirmación hecha por el líder de la región rusa de Chechenia, que afirmaba que las fuerzas rusas lideradas por una unidad de fuerzas especiales con base en Chechenia habían tomado el control de una aldea fronteriza en la parte noreste de Ucrania. Según informes de Reuters, el líder checheno Ramzan Kadirov declaró el domingo que la unidad Ahmad Chechenia fue la fuerza impulsora detrás de él, logro de las tropas rusas de tomar el control de Rizipka en la región de Sami. Al infligir pérdidas importantes al lado ucraniano, que se vio obligado a retirarse, Kadirov afirmó que el avance planificado a gran escala era el responsable de la situación. Sin embargo, Yuri Izarco, un funcionario local en Sami, negó el lunes la presencia de tropas rusas en Rizipka en un comentario al medio de comunicación ucraniano Suspilne. La declaración de Zarco fue enviada a Suspilne. Esta información fue compartida en Telegram por Andriy Kovalenko, director del centro para contrarrestar la desinformación del gobierno ucraniano. Afirmó que las fuerzas rusas habían intentado probar las defensas de Ucrania en el frente de Rizipka. A pesar de que las fuerzas ucranianas han tomado el control de la situación, añadió que todavía existe la posibilidad de acciones rusas en la región fronteriza. No hubo ninguna declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre la acción. Durante las últimas semanas, el ejército ucraniano ha emitido una advertencia porque cree que las fuerzas rusas se están reuniendo alrededor de la región de Sami en preparación para una acción militar. Si Rusia hiciera un avance significativo en la región norte, pondría a las tropas de Ucrania bajo presión y abriría un nuevo frente en el conflicto. Quería compartir con ustedes, en caso de que se lo hayan perdido, una entrevista que Charlotte Higgins realizó con Oleksand Miquet, un autor ucraniano que luego se convirtió en soldado, sobre su convincente relato de los últimos dos años. Antes del 24 de febrero de 2022, la vida del escritor Oleksand Miquet, que entonces tenía 33 años, y de su esposa Olena era extraordinaria. En 2018, habían adquirido una casa adosada en Ostomel, un suburbio de Kiev, que tenía tres pisos de altura. Los dos llevaban a su perro, Lisa, a pasear por el bosque los sábados después de salir a almorzar. Él pedía huevos escalfados y ella tortitas de requesón. La limpieza de la casa era parte de su rutina de fin de semana, y Miquet frecuentemente aprovechaba la oportunidad para desviar su atención hacia uno de sus muchos libros para disfrutar de la experiencia. Las entradas para un concierto de Nikkabe estaban entre las muchas cosas que esperaba en su vida. Su nuevo libro, que trata sobre autores clásicos ucranianos, estaba casi terminado de escribir. Las noches de los fines de semana preparaban un plato delicioso. O, Olena estaba trabajando duro para perfeccionar su curry de camarones. Poco más de dos años después, me encontré con Miquet en un café georgiano situado cerca de la estación central de trenes de Kiev. Llega tarde debido a una alerta de ataque aéreo. Cuando las amargas notas de la sirena se elevan en medio del bullicio de la hora punta, los kivianos, como es su costumbre, miran sus teléfonos y descubren que solo se trata de aviones cargados con misiles balísticos que despegan de Rusia. Y, en su mayoría, deciden seguir adelante con sus vidas. Miquet aparece pálido y exhausto cuando llega, vestido con una sudadera con capucha y pantalón escargo. Su cabello rubio, alguna vez lacio, ha sido afeitado con un corte militar, que expone su cuero cabelludo más que antes. Inmediatamente después de que comenzó la invasión a gran escala, se ofreció como voluntario para unirse a las Fuerzas Armadas en contra de su voluntad. Excepto por el hecho de que acaba de regresar de un agotador ejercicio de entrenamiento que duró 40 días, no se le permite revelar ninguna información sobre su servicio. Sin embargo, puede transmitirme que su vida anterior se ha perdido irremediablemente. La sensación de que no tengo una historia es algo con lo que vivo. La sensación de que no tengo futuro es algo con lo que vivo. Como él mismo dice, tengo la impresión de que mis recuerdos no me pertenecen. Según él, es un funcionario de 36 años, pero no tiene idea de cuántos años tiene. Debido a la guerra, no solo se siente mucho mayor, sino también mucho más joven. Gracias.